Yo mismo te puedo decir que a mí me llamaron los de inteligencia del ejército teniendo a la orilla y el que estaba hablando conmigo a Julio Avilés. Como somos conocidos y vive cerca, su familia, su papá, como a los 80 metros de aquí, entonces eso él le dijo que me llamaran como aseverando que yo tenía que ver con la organización de los tranques y que le apoyara para desarmar eso, y que iba a venir, ya venía esa limpieza. Incluso me ofreció a mí, me ofreció que le apoyara y que él iba a apoyar sabiendo que yo andaba en esa situación metido, por igual que el resto de los jóvenes, creo yo, con el derecho que se les tiene que dar, se les tiene que dar lugar. Entonces me pidió el oficial que está hablando conmigo, creo que de apellido González, creo que de apellido González, es el jefe, pero me dijo soy el jefe de información. Está como general, no me acuerdo exactamente el nombre, entonces él me ofreció que le ayudara a desmantelarlo tranqui. ¿Cómo te voy a ayudar yo si yo no soy que lo estoy organizando? ¿Cómo se te ocurre decirme a mí eso? Ellos se están organizando por sí solos y esa es la fuerza. Ahí nadie le llega a decir qué es lo que tienen que hacerle. Entonces él incitía y incitió, oía donde Julio Aguilé le dice, decirle lo de las condiciones. Entonces hablaron de decir que yo podía recibir prevendas de ellos y que se entregaran mi hijo de siquiera y le iban a dar una casa de seguridad. Entonces, es decir, unos ofrecimientos como que están haciéndolo con una persona estúpida. Porque yo no haría eso, en primer lugar, no lo hago. Y además de eso, es para entregar lo que lo maten al hijo, hombre. Entonces yo ya me he ayudado y le dije, pues, para que sea del conocimiento, verdad, así, 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 están manejando esto. Tener cuidado, porque lo que yo te quiero decir es que me están diciendo que viene la limpieza. Lo están asegurando y están hablando con el jefe de la policía ahí ahorita. Ellos mismos se dieron a conocer que estaban en un solo plan, en un solo proyecto. Y aquí, aquí el comando que está aquí en Carazo, ese anduvo explorando aquí y le capturaron a unos muchachos. ¿Ves? Que ellos sí es que no, que a ellos le decían que dijeran que eran policías. ¿Ves? Donde si acaso lo agarraban. ¿Ves? Entonces, este, hay un involucramiento tremendo en eso, pues. Ahí no hay vuelta de hoja en esa situación. Que ellos quieran ocultar, bueno, que haganle el esfuerzo. ¿Ves? Pero yo tuve esa comunicación con ellos. Ellos me llamaron, ellos fueron los que me dijeron, Julio Avilé, con el EFE Información. ¿Cuándo fue eso? ¿Recuerda la fecha más o menos? Mira, eso fue como uno, como unos cuatro días antes de la limpieza. Tres o cuatro días antes de la limpieza. ¿Ves? Entonces, y me dijo, pues, que le iban a dejar ir con todos los fierros. Así me lo dijo, pues. Y yo, pues, estoy haciendo esto, dice, como haciendo un favor. No, a mí no me va a hacer ni un favor, Julio. Pero, además, donde están los muchachos, no estoy yo, Luis. ¿Ves? Así que, además, yo no soy el que estoy organizando eso, Luis. ¿Ves? Entonces, es que Julio Avilé quiso manejar eso como que éramos conocidos. Habíamos estado en el mismo ejército. Íbamos con el mismo grado militar, ¿verdad? Y él creyó que ahí podía jugar conmigo esa carta. ¿Ves? Y como que él era un Dios, pues, al cual nosotros teníamos que ver como alguien que nos podía hacer un favor. Y no, no, y conmigo está equivocado, Luis. Porque, además de eso, que él no estaba para hablar conmigo de esa manera. La posición de él no puede ser la mía. Porque la autoridad moral que yo tengo no la tiene él. Gracias. 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 Gracias.